Tú con un millón y yo sin un vellón, la riqueza verdadera se lleva en el corazón. Tú con un millón y yo sin un vellón, si tú tienes y yo no tengo, ¿cuál es tu frustración? Tú con un millón y yo sin un vellón, yo te ofrezco lo que tengo, tú me dale lo que te sobró. Tú con un millón y yo sin un vellón, dale, interpreta esta canción. Ey, vete a pensar, valió la pena, tenis nuevo, carro nuevo, guagua nueva, casa nueva, total. Cuando uno se muere, todo eso aquí se queda, y es lo espiritual lo único que uno se lleva. Y dicen por ahí, que quien no vive pa' servir no sirve pa' vivir. Oye, aprendan a repartirle el pan, que casi siempre más que tienes es menos que le gusta. Haz el bien sin mirar a quien que hay arriba y un Dios que está mirándote. Cuando Cristo vino fue sin lujo ni comodidades y sus enseñanzas fueron espirituales. El dinero compra la comodidad, es verdad, ¿quién te garantiza la felicidad? Yo te lo digo con claridad, y como yo soy de verdad, no me hace daño tu maldad. Tú con un millón y yo sin un vellón, la riqueza verdadera se lleva en el corazón. Tú con un millón y yo sin un vellón, si tú tienes y yo no tengo, ¿cuál es tu frustración? Tú con un millón y yo sin un vellón, yo te ofrezco lo que tengo, tú me dale lo que te sobró. Tú con un millón y yo sin un vellón, dale, interpreta esta canción. Cuando uno da de corazón, yo te lo multiplica, rico no es el más que tiene, rico es el menos que necesita. Oye, dale la mano al caído, que uno nunca sabe cuándo está el jodido. Que no se te olvide que esto es como la marea, si bailaste con la linda también baila con la fea. Yo camino por la losa como por la brea, y la vida, la mejor escuela. La misma que me enseñó, que lo que le sobra rico le hace falta el que está pelado. Y de mí no sé qué habrá jodido, pero yo tengo un marco claro de lo que es estar jodido. Es si yo mismo en las buenas y en las malas, la mierda que de mí se diga me resbala. Yo te lo digo pa' que tú recapaciste de la mente, que más adelante vive gente. Tú con un millón y yo sin un vellón, la riqueza verdadera se lleva en el corazón. Tú con un millón y yo sin un vellón, si tú tienes y yo no tengo, ¿cuál es tu frustración? Tú con un millón y yo sin un vellón, yo te ofrezco lo que tengo, tú me dale lo que te sobró. Tú con un millón y yo sin un vellón, dale, ¿quién te apreta esta canción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!